¡Hola a todos y todas! ¿Cómo estáis? Espero que hoy viene a veros un nuevo capítulo de Minecraft Playstation 3 Edition. Y bueno, como he encantado mi espada. Y bueno, me ha tocado aporrear 4, que viene siendo creo que agude, fatal o algo. Y aspecto Igne 2, lo típico de que le pegas y arde. Y bueno, antes de eso he ido a matar una vaca, que era aporrear y si. Creo que era eso. A ver, un pollo, lo mato y me dan pollo copiado. Bueno, pues primero, quiero hacerme un yunque, pero necesito hierro. Pero en este capítulo no voy a ir a por hierro, no me apetece mucho. Voy a buscar a Endermans. Bueno, he puesto la dificultad... Enderman. Enderman. Se llama Enderman. Pero en plural es Enderman. Enderman. Yo le llamo Endermans. Me da igual. Endermans. Que me da igual, joder. Vale, 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 vale. Es un puto juego. Me da como señalme, pero me da igual. Me da igual. Puta daño, muérete. Que putas. Lo malo es que tener una espada de fuego contra una Enderman no es buena idea porque empieza a moverse por todos los lados. Así que no voy a poder pillarle muy bien. A ver, voy a buscar unos Enderman. De momento solo hay zombies, ¿sabes? Sí, es agudeza. Es como agudeza con otro nombre. Bueno, mira, y así de paso me llevo flechas. Mesas. Nada. Buena, bicho. Muérete. Bueno, pues nada, a ver. Joder, este capítulo va a ser un coñazo. Bueno, es que a ver. Este igual no es tan coñazo como los de las minas. Y sé que una serie de Minecraft sin mods es un coñazo increíble. ¿Por qué? Porque no tienes nada que hacer. Es terminar el fuego y ya está. Quizá que puede resultar muy pesado. Porque, joder, porque sí, coño, es pesado. Recuerda que tienes que conseguir también flechas, eh. Bueno, flechas ya tengo unas cortesias y no me las hago. Pues eso. Yo te estoy diciendo que se las quites todas a los... Ah, usted cerdos, madre. Usted, usted. Oye, ya no te sirve mucho el... El pollo. Para la comida y así ya no te sirve de mucho los... Mira, la espalda ya se me está rompiendo. Necesito el yunque también para... Pero vamos, ya. O sea, para meterle rompibilidad o estar... Murió... Murió andando de comer a la gente. Puta daña que te pides. Pues la mañana son neutrales las arañas, ¿no? Sí. Pero luego se van. Luego se convierte en Chocapit y se van. Dicen... ¡MENCABRONO! No, es... Por la noche y ya está. Mira, mandame un Enderbang. Sí. No es si no se descone. No te mueres. Si... Te mueres. Vale, a ver. Te puedo fijar con el pico que no es buena idea porque... Si te puedo fijar con las padas se va a estar moviendo por todos los putos lados. ¿Por favor? Porque sí. Porque el fuego le hace daño. Y claro, se mueve. No, no aparece. Ok, porque está... Porque está moviéndose en todas las direcciones. Sí, lo ve ahí. Mira para atrás. Ese no es. El fuego no se acaba tan rápido. No, no vale. Qué tonto. Pues ya se ataca con los picos. Que... ¿Dónde están los picos? Ahí. A las tañes no les afecta ni aporrear, ni agudeza, ni nada de eso. No les afecta. Que son guays. No, les afecta perdición de los artrópodos. Que es una mierda de encantamiento porque solo sirven para lanzar. Espadas, y cuando te toca con uno, pues piensas en la madre de noche cuando puso desencantamiento. Y a los creepers no les afecta ni agudeza, ni nada de eso. Te voy a meter con el pico. No sé. Es que... No me queda otra opción. Si no, para que te estés escapando con un clipollas. Como ahora. Sí. Espérate que viene el sobigo del creeper. Yo me meto con un filete. Ah, tú. ¿Crees guay o algo? Venga, sí. A pegar. Me va a pegar con un bloque de arena. A ver, hijo puta. ¿Dónde estás? Sí, sí. Cuatro partes y todo. ¡Quita coño! Oye, tu pico ese resiste bastante, eh. Es la polla. Bueno, es el diamante, ¿sabes? Tiene 1492 usos. Exactamente la misma fecha en la que se descubrió ahora era la médica. ¡Quita coño! No sé si sabes la fecha de eso por Minecraft. Pues sabes lo de Minecraft por la fecha. No, porque justo se acaba la edad que más me gusta. La edad media. Sí, la edad media. Sí, la edad. Ah, mira. Si tengo aquí un arco en canton con poder 1. ¿Y dónde lo has conseguido ese? Ni idea. A ver, mataron un espíritu y me la broda. Es que... Yo no sé ni lo que hago. ¡Quita zombie! Bueno, eh... No sé si os habéis dado cuenta, pero Minecraft ya está actualizado a la 1.7.8. Y bueno, lo único que han solucionado hoy son cosas de Minecraft Reams que yo todavía no tengo que entender lo que es. Tendré que preguntarlo o mirarlo por ahí que es Minecraft Reams. Y ya está, pues. Pero yo quiero que ya metan el parche gordo que quieren meter. Es el de la 1.8. Pero que van a meter tres nuevos minerales que no me acuerdo va muy bien, pero están los tres confirmados. Ruinas submarinas que me han petado en la cara. Otro Enderman. Y bueno, que va a haber nuevos enemigos que van a ser los protectores esos y van a pegar a los pulpos, lo que Maren está comentando. Es que tengo muchas ganas ya de que salga y que lo actualice Diola, señor Enderman. No es nada personal, pero usted va a tener que morir. Bueno, si viene. ¡Hostia con el Endero! Toma boletico. Toma boletico. Toma boletico. Ay, hijo de puta. Es que mira tío, vine a pegar con bloques de arena. ¡Muevas! Ahora te muevas por el calcio. O sea, no es verdad que no me das la perla. No me, no me da la. El ojo. ¡Son perlas! Se llama perla. Entonces el ojo es lo que se comienza ahora. Ojo finalicador. ¿Por qué le ha llamado Ojo finalicador? Es Perla de Enderman. Porque a 4J Estudios le gustó más. ese nombre como bueno como son los que distribuyen para que las cosas son los que lo pasan a las videoconsolas no estuvimos que joder y bueno tampoco es nada grave lo de los nombres me gusta más pero la vende y ojo de enter primero es perla de enero ojo no ver la finalizada y luego final no me gusta escupiendo bueno enderman no sé si voy a matar pero experiencia voy a coger joder si hace nada tenía nivel 10 menos mal que han bajado bueno hace muchas aplicaciones bajado en el nivel porque antes máximo nivel 50 y costaba un web y te daban muy poca experiencia los bichos seguramente si no creo que consigamos cuantas perlas no en un capítulo ni de coña que seguramente no es imposible seguramente los consigamos fuera de cámaras no si no van a ser muy pocos capítulos y aparte si os hablo de minecraft vale 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 como quieras actualizaciones de minecraft y ahí tiene tres tres y cuatro cuatro la técnica de saltar y dar son críticos bueno lo que se supone a ver tú no es asunto tuyo hijo puta esqueleto de mierda es que no sé si ya mueven porque tengo el sonido muy bajo no sé si son los dos los dos no no se oídos pues estaba ahí y oculta si pues está haciendo de día No me gusta que se llaman buenos cactus, es que son trampas que sirven solo para matarlos Y para quedarte sin perlas Y sin experiencia creo que tampoco te quedas Al final te meto con la espada, le voy a debilitar con el pico y le voy a dar con la espada Joputa que te mueva ya Te quedas por la vida Gracias no me he dado cuenta Come, come Para que me parezca el gilipollas este por detras Que te va a parecer No me pregunto Pobre Corren todas direcciones Nada ya se te decía, este joputa se ha escapado Pero hay otro Te va a comer el copero, bla bla Ahora tengo que buscar las putas perlas de mierda Joder es que macho, putas padres Mata, mata el de la derecha La verdad es que Ya Por tardar Da igual Si no lo iba a matar, si le pegaba se iba Ah no mira, no Joder Oh puta Te vacila ya un poco Lo tengo que el pico Lo voy a meter unas cuantas Si sigo aquí le meto unos cuantos He hecho la técnica niña ahí No, si esta allí No se si eres tu pero yo te pego No, no era porque no te atacaba Ya se han ido Esos juegos los cultivos No, mira la izquierda, mira la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Que coño que... Por ahí había uno Que no hay nada joder, ya se han ido Que no la hayas visto tu no significa que no estuviese Pero que se han ido, osea que ya es de día Ya pegarlas es un poco inutil Pero si vas a las cuevas a buscarlos No te joder Las cuevas yo no me suelo encontrar Endermans Ya, bueno Mira, hay un Endermans Mmm... Ya hay Tu hijo puta, ven aquí Jajaja Te vacila Jajaja Mira, mira, ya se esta volviendo loco El arco no es buena idea usarlo porque lo esquivan Porque es una vaina loca, tío Jajaja No, 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 no Eso lleva pasando desde, vamos Desde la hostia tiempo Osea, que te lanzas una flecha Y te la pasan por los huevos Y dices, no, lo activo Ah mira, que ha muerto un Enderman Pero, eh, que la perra no está Eh, que te creas, hijo de puta Que a lo mejor eres gay Bueno, a ti te voy a matar Porque me apetece, ¿sabes? Porque tengo que dar explicaciones Ah, que eres una araña fea Mira, aquí tengo una práctica de tiro Si, la mierda, esa que hiciste al final Bueno, pues yo me voy a picar A ver si soy hierro Osea Picar de día Matas sender de noche Pero, pero vine por ahí No, o sea, pero no voy a conseguir comida, ¿sabes? Ya, ya que... Ya que puedo conseguirla sin meterla en el horno Ya, bueno, está bien, ¿verdad? Eh, haz un... No, ahí no Aquí no pico Me gasto mucho No pico A ver Aquí... Mira, personal Ah, aquí... No, por ti Vale Abajo Aquí no sé si había... O carbón Cuando... Ni trabajabas O car... Carbón Es que no sabía si era carbón o hierro Ya no me acuerdo Ahí Ahí Esto es obsidiana No voy a quitar más obsidiana Para nada Vale Bueno... Ah, no, iba a decir para mí ese encantamiento Pero no ya lo tengo Ahí... Esto... Joder... Una red de stone Ah, mira Sí Me he dejado aquí un poco de hierro Ah... Oh, tres, eh Ya... Cada uno te dan un lingote, ¿no? Sí Pues... Tengo... Anda que no me queda Hasta 31 Ya Tengo unos puntos en mi casa, pero... Tienes, creo que... 15 Creo, eh No, me da igual Yo voy a picar... Si me encuentro mucho, yo sigo picando A mí me da igual Ah... Ha caído algo en mi espalda Algos... Dos cosas... ¡Ay! ¡Hijo de puta! Qué punca idea que tiene los cabrones Mira, joder Mira, esqueleto No sirve de nada defenderse, tío Aguanto... Para hacer la de... ¡Eh, hierro! Para hacer la de multijugador, la de... Pues vale Pero... Me sirve muy poco Me he encontrado uno de hierro Y me estoy encontrando más de odo, o sea... Tipante Buena esa Minecraft No sé Te veo bien Ahí tengo un mapa menos mal Si no, te juro yo, por dios, que me pierdo Pero... De pesar que... Que en D y Z ya me he se odiado Ni en Minecraft todavía no ¡Ah, pica! ¡Coño, pica! Puto vago Joder, tío Estáis oyendo todos los botones que estoy dando A intentar subir Hola, cuánto carbono Se me voy a llevar un peli Un peli no todo, ya que estamos Joder A ver cuándo termina esta serie Y tengo un ordenador bueno ¿Puedo hacer series de mods? Voy a hacer series de mods Voy a hacer series de mods Voy a hacer series de mods Si eso coge alguna... Algún pack de Ebedon Eh... Bueno... Está bien, joder El pack, que hace Eso es buen señor Sigo picando ¡Ah! Mierda Ahora, ostia Mmm... Ah... Joder 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 Sube, hombre ¡Sube! Ah, mias, mal hierro Sigo picando Y picas 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 ¿Cuando tengo? yen seis otra vez. Mierda otra vez, nada más hostil. Algún día, cuando se me ocurra, cuando tenga ganas, porque la última serie fue un fail, va de otra serie de hardcore, para lo que me olvidaron esa serie, que tuvo tres putos capítulos de mierda, dudó, una puta serie de hardcore, porque me metí en una cueva y yo soy especial, y te matan. De repente, empezaron a salir esqueletos, creepers, zombies, me explotó un creeper en el culo, y veo otra serie. ¿Volverás a hacer otra hardcore? Ya veré. Salió muy mal. Salió muy mal. Cierro, cierro. ¿Cuánto tengo ahora? 24. Yo creo que ya tengo suficiente. Pero, ya que estoy aquí, sigo picando. Igual tengo suerte y me encuentro una... Hay un creeper. No sé. Usa gaso. Bueno, eso no lo sé yo. No sé. No, es ilógico, pero bueno. O sea, si pones una torcha, se pira el agua. Si la pones en su... Sí, eso. Donde pieza. Cosa más. En Minecraft no hay nada normal. O sea, a mí no me parece normal y raminar, y que las cosas sean cuadradas. No hay nada normal. ¿Cómo? Estoy cuadrado. ¿Qué le he traído? ¿Qué le he traído? ¿Qué le he traído? ¿Qué le he traído? Voy a picar. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Bueno. Es que es hierro. ¡Joder, macho, tío! ¡Más hierro! Venga, aquí está. Al final, me lleva a poco. Perdón. Voy a llevarme a poco. Es que da experiencia. Esto es un plugtar. Creo que... Cabe con... Cuando... También intentaré grabar una serie de un servidor. Venga. Con... Gulltour 14. No sé, ya. Voy a ver si te... Pero ahí se llama mi Robin. No sé si te convenceré o algo. Alinturas en iMinecrafty. Que no sé si va a ser iMinecrafty en iMinecrafty en iMinecrafty. Porque yo creo que todavía sigue una mala hostia esos dos servidores. ¿Mala hostia qué quiere decir mal? Es que es una historia muy larga. Ya te lo explicaré fuera de cámara. Es lo que pasó. No, sí, ya me lo has explicado. Pero me refiero que... La mala hostia significa que no trabajan en él o... A ver, que sí trabajan, joder. ¿Y tú no le cuento a sacarlo eso? O sea, no... A ver. Que no hay muchas actualizaciones, ¿no? A ver, Iván. Tú descargarte un plugin. No te sale gratis. A ver, hay plugins... Que ya lo sé, Miquel, que lo hago para sacarte de tus casillas. Sí, pero es que tú no tienes ni puta y mira cómo se descarga un plugin. Ah, tú sí. ¿Yo? Sí. Ya. A ver, los plugins son... ¿Has hecho alguna vez no tienes ni puta ya entonces? No, pero sé. Ya, ya. A ver, los plugins son actualizaciones que se meten en servidores. Bueno, entre comillas. Hay plugins privados que los tienen un servidor. Los tiene un jodido servidor. Estudio informática, Miquel, lo sé. A ver, tío. Lo que me jode mucho. Muchísimo. Bueno, no jode, pero... A ver, molaría que todos lo tuviesen. Es que pongan un super plugin del dinero. Obvio. Que te dé experiencia, putas y de todo. Pero tiene un servidor. Porque ha conocido a un amigo. Tiene un amiguete que es programador. Y dice, eh, prográmame este plugin. Le dan las cosas. Lo programan. Le dan el dinero por programarlo. Y ya está. Y luego otro servidor lo quiere. Lo dice el servidor. No. No te lo quiero dar. Entonces... ¿Lo tienes que pagar? No. Es que hay servidores que no lo quieren porque es suyo. Porque la gente se meten en ese servidor. Es mío. Entonces, hay muchos servidores que están con el agua al cuello. Ahí, o sea, diciendo, joder, no tengo nada. Y por eso no se mete nadie. Y a mí me jode mucho. O sea, hacerme un servidor de esos y tú. Coño. Yo, de tal forma, lo máximo que haría en Minecraft. Los servidores sería para... ¿Cómo se dice? Para lo de... Los mods. O sea, la serie de mods con Ibai y eso. A ver, hay servidores de mods. O sea, servidores de mucha gente que no se conocen ni nada. Ya hacen servidores de mods. Increíble. O sea, hay de esos que no hay ningún plugin. O sea, no hay ningún plugin de... De los que hay que pagar. Todos los plugins hay que pagar. Todos están hechos por un tío. No, a ver. Digo, las que yo voy a... Las plugins privados. Hay públicos y privados. A ver. Ni qué. A ver. A ver, eh. No hay puta idea lo que vamos a decir. A ver. Que lo que queremos hacer nosotros es para la serie de Pixelmon y todo eso. Un típico servidor entre amigos que hacemos nos matamos a espazos porque somos guays. Y eso. Sí, eso. Que no ponemos ni lo de dinero ni hostia. Un servidor. Ya está. Se llama servidor. Servidor. Pues eso. Un servidor sin plugin. A ver. Tenía dos... Sin los plugins de pago. Sin los plugins. Déjalo ahí. Ahí. Sin los plugins. A ver. Aquí. Vamos a dividirlo. Esto para aquí adentro. Y esto para adentro. Y esto para adentro. Dividido. Divide y vencerás. Vamos a meter... Mierda, mierda. Más bien. Este arco lo voy a dejar. A ver. Para empezar. Estos tres arcos se van a ir a tomar por culo. Y por qué no te los guardas. Porque tengo un arco encantado. Y si se te rompe el arco encantado. A ver. El arco encantado lo voy a hacer contra el dragón. Y romperse... Mala suerte. Hay que tener. No. Le ponen ahí rompible y listo. Ya. Esto sale. No puedo hacer la de... De un tierno. Vamos por coja. Vamos por coja. Vale. Vale. Y... No. Vale. Lo dejo ahí que se jude. Ah. O veinte minutos. Te llevamos aquí. Oye. Mira a picar tú. ¿Qué te crees? ¿Qué es sencillo? No. ¿Qué es? Una antorcha. Tienes una lágrima de gas. No sé. ¿Qué sirven? Va a hacer bofiones. Sí. Creo que se lo pregunté en el anterior episodio. No. Se tenga nada. Me ha metido oro, tío. No. Sí. No sé para qué. Nunca sé por qué hago oro, tío. No sé para qué lo hago. Quieres tenerlo ahí. No sé. Tu recuerda a otra calle de can. A ver. Yo tenía palos, sí. Pero... Va a cogerme la madera en luz. Tío. O sea. Tengo cosas de diamante. No me jodas. Y no tengo... Puta. No tengo ni para hacerme un... Un chalecito. Ay. Qué coño. Que no me llevo el carbón. Joder. Qué coño. Mi carbón. Hostia. Mira, tío. Tenía 52 de carbón. Joder. Hostia. Puta. Bueno. Uy. Ya, joder. ¿Cuándo cambiará esto, tío? Vale. Ya tengo un stack y una antorcha. Vale. Una antorcha. Vamos por... A dormir. Bueno, la mía. También intentaré patrocinar un servidor. Que, bueno. Es una de... Para que joder. Os metáis. Que está bien. O sea. La gente es amigable. Y todo eso. Para... Para que os metáis. Joder. Y juguéis. Coño. No os vais a meter un servidor. Y quiseis. Porque como os vea. Os juro que os meto un palo por el culo. Creo que es un servidor bueno. También. Seguramente conocéis. Y minecrafting. Porque es uno de los servidores. Con más visitas. Con más... Con mejores cosas. O sea. Es gigantesco. Igual veis algún post mío. Por ahí. Que... Hacía cuando... Todavía más subnormal que antes. Bueno. Yo... No os voy a hacer mi nick de minecraft. Me os jodeis. Me os jodeis. Cabrones. Y... Estoy mirando el horno como un gilipollas. Y aquí tenemos... Es que se escribe afectivo. Voy a matar a aldeanos. Bueno. ¿Qué? No te han hecho nada. A los gitanos sí que los mato. A los gitanos sí que los mato. A ver. Pues tú. Bueno. Aquí te voy a vivir porque eres buena gente. A los gitanos. Que no te decían los timadores. Los gitanos timadores vienen siendo lo mismo. O sea. Según tú. Todos los gitanos son timadores. No. Vienes siendo. Lo que sea. A ver. Hola hijos de puta. Hola hijo puta. Es un desgraciado mucho. No entiendo. Es que ya veis. A ver. O sea. Me estás pretendiendo que me das medaldas. Y con flechas. Me salgo una noche a matar a los esqueletos. Y no sigo más. Tú. Este tío es buena gente. O sea. Tú le das una de trigo. Y te das medaldas. No. Ellos son gilipollas. Y no se dan cuenta de que tú haces esto. Dicen. Uff. Es que. Me cuesta mucho. Es que no tienen manos. ¿Lo has visto? No tienen manos. O. No. Tienen. Joder. ¿Cómo se dice? ¿Tengo lanzar los hechizos por la nariz o qué? No. No lanzan hechizos. Te lanzan pocinos a la cabeza a rompertela. Ah bueno. Ya tengo 28 de trigo. Tú. ¿Dónde estás? Ya puedes conseguirlo. Espera. Tú. ¿Qué? A ti te dejo. Vale. No. Bueno. No tengo. Esto. Si. No está igual. Pero es que. ¿Cuántas me andas? Me pedías 7. Ni hijo puta. Ese. Temador. Son todos unos temadores. Vale. Yo voy a seguir quitando trigo. ¿Quitando? Quitando. Quitando joder. Ah. Destain te entendió. Quitando trigo. A ver. Yo sigo plantando. Ay. Soy plantado. ¿Qué sería Minecraft sin los mods? ¿Los mods? ¿Qué sería Minecraft sin los mods? ¿Y sin los plugins? ¿Qué coño sería Minecraft? Yo no me lo imagino. No sé. No sé. Sería un juego muy raro tío. No sé. A mí no me gustaría jugar a Minecraft. Yo solo aquí. Pues ya lo haces. A ver. Digo. Que. Joder. Que cojas. Así que. No. No es la opción multijuador. O sea. No me. Sería muy raro jugar. O sea. A mí me daría muchas cosas. O sea. No jugaría al Minecraft. Jugaría igual. Una vez. Al mes. Igual. Para esto. Pero por lo demás. No. O sea. Vete quitándote la cabeza. Que no te lo voy a dar. Mira. Cada día cambia su superta. No. ¿No? Por ejemplo. Tú dices. 19. Ah. Me he equivocado. Bueno. ¿Qué más? ¿Cuánto te daba? Una esmeralda por 19. No. A que le he dado. Sí. Voy a tirar también el tío. No lo quiero. A ver. Puedes hacer pan. Pero estamos aquí. Una familia de estos. Que todavía no ha matado. A ver. A ver. Tú ya estás quemado. Joder macho. Vale. Ya me estaba acojonando yo. Bueno. Ya me puedo hacer el yunke. Y vamos. El yunke del poder. Ya está. A ver si me. Eh. Creo que estaba aquí. La posibilidad de hacer el yunke. Vale. Voy a meter la mesa. Que era mi tío. Sí. Vale. Muy sencillo de hacer. O sea. Super. Tres bloques. Y luego cogéis. Y así. O sea. Necesitáis cuatro de hierro. Y tres bloques. Lo que viene siendo. Tres bloques de hierro. Tres bloques de hierro. Que son 27. Más cuatro. Treinta y uno. Y el yunke. Ahí mismo. Yo que sé tío. No. No se me da bien. Construir. Y como. Construir. Pues. Probando. Cogiendo libros. Y probando. Y el que te salga. Si un día te sale. Y rompibilidad. De puta madre. O sea. Has tenido una suerte. Jajaja. Bueno. Pues nada chicos. Espero que os haya gustado. Dale a like. Suscribiros. Estos. Nunca me voy a grabar. Porque no quedo. Y bueno. De siempre. Hasta otra. Adiós. Sed felices.